La vida, la vida, la vida, la vida Toda clase ha ensayado, bailando, 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 bailando Los niños de pito, nos sentamos, vengan con un sol y sonidos hermanos La voz de alto ambiente, todo la nuestra mente La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Tengo aquí, por la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Tengo aquí, por la vida, la vida, la vida, la vida La baloncada es unểu de mi vida, el amor y la luz Cada ilusión se siente, tu lo de mis amantes Fue la cabeza encendida, que nos ha quedado A donde el mundo leo, el amor y el amor ¡Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!